De 12 segundos Balón para Joseba Echeverría y toca Caranca Marca el Cuco Ciganda 1-0 Es increíble porque el Madrid Estuvo durante muchas jornadas sin encajar un solo gol Creo que desde el que le marcó Juninho Hasta el que le marcó Rivaldo Si no me equivoco Ahora ha tenido un fallo ahí terrible Roberto Carlos Tragándose una pelota Echeverría tira, lo que pasa es que da en Caranca Y acaba siendo la asistencia para el Cuco Aquí está de nuevo el inicio del partido Con el cronómetro puesto en marcha cuando se ha puesto en marcha el balón Para ver cuánto exactamente El gol más rápido en la historia de la Liga Que le ha metido al Real Madrid en la historia de esta Liga también 12-43 Es una buena marca Hasta para los 100 metros Por cierto, luego nos entretendremos en la rapidez de los goles La primera oportunidad para el Real Madrid En ese pase de Roberto Carlos Que peina Raúl Se marcha afuera, a la izquierda de la portería Defendida por Imanol Echeverría Jugada polémica Va a caer dentro del área Petja Miljatovic Se lleva la pelota Y ahí cae ante Carlos García Fernández Marín no indica nada Primera de las dos caídas en las que Miljatovic reclamó penalti La segunda sería bastante más llamativa Ahí hay una mano, una supuesta mano previa de Miljatovic Que volvió a ser el mejor del Real Madrid Y ese está el posible penalti de Carlos García A mí no me lo parece Luego se deja caer estrepitosamente Oportunidad para el Atlético de Bilbao Es Julen Guerrero el que recupera y dispara Con seguridad atrapa Cañizares Al Madrid le costaba Pero consiguió superar más o menos la presión del Atlético Y desde luego tuvo ocasiones más claras que el conjunto vasco Otra ocasión para Petja Miljatovic Con esa vaselina que se va por encima de la portería de Echeverría Y la ocasión ahora para el Atlético El pase es de Julen Guerrero Y el remate de cabeza de Roberto Ríos A las manos de Cañizares Junto con un cabezazo creo que fue de Pachi Ferreira en la segunda parte Lo mejor del Atlético en ataque Otra acción polémica Vuelve a caer Miljatovic esta vez ante Roberto Ríos A mí este ya sí que me parece un penalti muy claro Desde luego aquí sí que no se tira Miljatovic Por cierto, amarilla para Miljatovic Como suele pasar últimamente con los árbitros españoles Salvo que Miljatovic a la hora de controlar el balón Se ayude de los brazos Ahí lo vamos a ver Detrás es casi imposible saberlo Por el movimiento de la mano sí lo parece Por el movimiento del brazo derecho eso parece Ahí está el penalti carísimo Aquí sí Desde luego si no pitar la mano tiene que pitar el penalti Una de dos Raúl no está desde luego en su mejor momento de forma Ayer tampoco fue uno de sus mejores partidos Tuvo esta oportunidad Que salvó Echeverría Con Zucker también solito Los dos serían sustituidos al descanso Había arrancado en posición correcta Ahí Raúl Pasé de Miljatovic Que estaban todas como hemos visto antes La polémica ahora será Justo antes del descanso En el área de Cañizares El que cae es Joseba Echeverría ante Víctor Bueno pues como el listón de los penaltis una vez está tan alto y otra vez tan bajo A saber si esa sujeción o ese agarrón es penalti Estamos ya viendo imágenes de la segunda parte Que empieza con esa falta lanzada por Fernando Hierro y que atrapa Echeverría Destacadísimo ayer el portero de Atlético Otra vez Imanol Echeverría Primero Roberto Carlos y después Sedorf Ahí está la doble oportunidad para el Real Madrid Que salvó Echeverría No había subido mucho en la primera parte Roberto Carlos En la segunda tuvo dos ocasiones esta Y la que le costó la lesión Que es la jugada que vamos a ver inmediatamente Ahí Queda lesionado el Brasil Se temía lo peor Se tuvo que retirar del partido Se temía fractura de Peroné Bien eso ha quedado descartado esta mañana La primera exploración que le ha hecho el doctor del Corral Mañana se sabrá si es solo un golpe Si es solo un golpe Es cuestión de días cuando se le pase el dolor Él dice que quiere jugar incluso el jueves Liga de Campeones frente a Rosenborg en Noruega Y si es fisura Pues puede ser algo más de dos meses De baja para Roberto Carlos El Athletic recupera ese balón Y el Cuco Ciganda tiene una buena oportunidad Aunque su remate se va muy desviado Lo cierto es que el Athletic fue cediendo terreno También los cambios de Luis Fernández indicaban Que con una buena defensa se podían llevar los tres puntos Mala suerte para Fernández Marín Porque en ese balón que rebota en él Nace la jugada del gol del empate para el Real Madrid Gol que acaba consiguiendo Morientes A nueve minutos para el final del partido Uno-uno Pues se puede decir Que qué racha tiene Morientes En qué forma está Porque lleva ocho goles Ahí está Fernández Marín Mala suerte Tiene mala suerte Repito que se puede hablar de las rachas en las que están Morientes Con ocho goles ya empatados con Bieri y con Rivaldo Como pichichi de la primera división Se puede decir simplemente Qué bueno es este jugador Porque el remate no es tampoco nada fácil Los jugadores del Athletic de Bilbao Reclaman incluso falta Juego peligroso en el remate de Morientes Yo creo que no Pues el remate es bastante difícil Como comentaba Paco Es un remate complicadísimo Y aquí pudo estar el 2-1 En ese remate de Pachi Ferreira Absolutamente solo Dentro del área chica A punto estuvo de hacer Ferreira ahí El segundo gol del Athletic de Bilbao Una de las últimas ocasiones ya del partido La última Esa falta lanzada por Fernando Hierro Que se marchó por encima de la portería De Imanol Echeverría Final del partido Con empate a uno Y el Real Madrid Que conseguía el liderato Titulares de la prensa Hemos leído en el Correo Español El pecado de la prudencia Y en el diario As Otra vez Morientes 12-43 Se lo ha marcado a la Roma Lo ha marcado al Vicenza contra la Roma 12-46 Bueno, hemos rescatado este que es el más rápido En la temporada 92-93 En un Albacete Cádiz El difunto Rommel Fernández Marcó este gol Ahí toca Carmelo Y marca Rommel Fernández En 10-22 De los goles medidos Dentro de la historia de fútbol español En la que tenemos imágenes Ese es el más rápido Pero de esa temporada Hemos encontrado este de Branca En Italia En unas colifriantina Branca marcó A los 8-87 El ahora jugador del Inter Nos hemos ido a la biblioteca Y hemos encontrado En el Mundial del 62 En este México-Checoslovaquia Un gol de Checoslovaquia De Masek A los 15-48 El gol más rápido En la historia de los Mundiales Este es el gol más rápido En la historia de los Mundiales Luego vamos a ver Hubo bastante polémica Después con otro Por cierto, este era el grupo de España En ese Mundial Y en el Mundial 82 En el Estadio de Salmamés En la misma portería que ayer Brian Robson Conseguía El gol para Inglaterra A los 27 segundos 27-05 Yo pensaba que este era el más rápido Yo también Es que cuando Robson marcó este gol Se... Bueno, incluso en los libros Yo tengo un montón de libros En los que Este es el gol más rápido De los Mundiales Pues ya vemos que no Ya vemos que no Lo que pasa que Incluso aquí el balón sale fuera Ahí está el remate de Robson A Gianluque Torí Que era el portero Es el Estadio de Salmamés Además Es la misma portería